El programa de acceso a la vivienda Procrear provocó un récord histórico de otorgamiento de créditos por parte del banco hipotecario. En el fin de semana previo al inicio de las fiestas navideñas está colmado casi el 95% de los vuelos a diferentes puntos del país. La justicia argentina le pidió datos a Estados Unidos e Inglaterra para avanzar en una investigación sobre presunto lavado de dinero por parte del grupo Clarín. El ministro de Defensa despidió al contingente de Cascos Azules que partieron a una misión de paz en Haití. A los 102 años falleció la cantante de tangos Nelly Omar, el ícono viviente más popular de la canción argentina.